Mi nombre es Rodolfo Brenes Villarreal, soy el presidente de la asociación Azopapedi. Bueno, para que sepan todos, Azopapedi es una asociación de San Mateo, Garavito y Urrutina. Como representante legal de esta organización, bueno, hoy es un día muy feliz, ¿verdad? Hoy en esta inauguración, muchísimas gracias a Linder, porque para nosotros significa montones, montones, ¿verdad? Porque va a beneficiar a esta población con discapacidad que tanto lo necesita. Estas nuevas instalaciones, ¿verdad? Es una instalaciones de, digamos, lo de primer mundo. Para nosotros estamos súper felices, ¿verdad? Súper contentos con el Linder y con las personas que tuvieron que ver con este proyecto, ¿verdad? Lo que es la piscina, que está a mis espaldas, va a ser de gran beneficio para aliviar dolores de algunas personas como las personas que tienen parálisis cerebral y otras patologías. Estamos muy contentos, nada más que agradecerles a la gente de Linder, a Lima, ¿verdad? También porque fue que nos compró el equipo que hoy contamos nosotros. Muchas bendiciones a Diego Aguilar, a todos los que hoy nos acompañaron. Muchísimas gracias y bendiciones. Usted está hablando, dijo algo sobre la función del Linder, no solamente con proyectos como este, sino a nivel país. No sé si usted nos puede reforzar un poquito de eso, de esas labores que cumple el Linder, ¿verdad? No solamente con proyectos sociales como ustedes, sino productivos. Para nosotros, como organización que hemos estado trabajando durante muchos años, hemos visto la gran labor en Linder, a nivel del país. Yo contaba, o conversábamos con mi esposa y otras personas, que si nosotros los costarricenses viéramos las cosas importantes que hace Linder, a nivel del país, construyendo escuelas, construyendo acueductos, cunetas, edificios de uno y otro tipo, sería importante que todo el país reconociera y que viera toda la gran labor que hace el Linder a nivel país. Eso lo vemos, lo vi en un reportaje, ¿verdad? Y muchos reportajes que tiene el Linder. Como una persona, me considero una persona visionaria, ¿verdad? Y creo en las instituciones y creo mucho en el Linder por grandes proyectos que ha hecho y sigue realizando a nivel país para beneficio, más que todo de la población realmente que lo necesita. Muchísimas gracias.